hola hola a todos ya todas las chicas que el día de hoy van a estar compartiendo con nosotros vamos a esperar unos minutitos a que se conecten y vamos a comenzar con nuestro live del día de hoy vamos a esperar a que se conecten mientras tanto voy a ordenar mis herramientas hola hola muy buenos días es un gusto saludarles nuevamente que vamos a ver quiénes ya están conectándose por ahí saludos alianes hasta el quiche por allá anda mi querida amiga un saludo y un abrazo muy grande muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros jocelyn dice saludos hermosa nancy de arriba dice hola jocelyn desde guatemala mucho gusto jocelyn solifnail cecilia gonzález dice hola queixa dice hola angie reyes colón dice hola un gusto saludarte angie calderón dice hola daniela saludos desde costa rica un gusto daniela que estés con nosotros en este live el día de hoy marian dice saludos desde nicaragua muchísimo gusto mi gente de nicaragua siempre están súper pendientes de nuestras transmisiones nancy de arriba dice hola desde el salvador buenos días me dice elisabeth gutiérrez muchas bendiciones gracias elisa leanes dice sinis chula acá presente gracias leanes victoria salgado dice saludos desde nicaragua muchísimas gracias victoria hasta nicaragua un fuerte abrazo a todo mi grupo de nicaragua de verdad siempre están bien pendientes de nuestras transmisiones andreina rodríguez dice hola que gusto linda saludos desde quito ecuador andreina muchísimo gusto andreina un fuerte abrazo para ti maricely colón dice hola desde puerto rico muchísimas gracias maricely aliquino dice hola carmen rodríguez dice hola mis carla gusto de verla muchísimo gusto carmen un gusto saludarte amparo yarquín dice hola carlita fabi de cáceres hola desde honduras ley calópez dice hola espinosa dice saludos desde nicaragua fátima cuevas hola aquí de nuevo me gustan tus clases gracias fátima estamos a la orden este diana villalobos dice buenos días desde eeuu mucho gusto diana gracias por estar sintonizada con nosotros en este momento priscila robles dice hola desde puerto rico búfalo guayor mucho gusto priscila gracias graciela desde el salvador eunice dice hola hola mi máster gracias eunice un abrazo ya las extraño chicas vanessa de molina hola desde el salvador maría suárez bermúdez felicia carlita desde juigalpa chontales nicaragua muchísimo gusto chicas rosa yes brenda alison desde dice comayagua honduras muchísimo gusto alison hasta honduras janet guzmán dice feliz día mis bendiciones gracias chicas pues nuevamente estoy una vez más aquí con ustedes sí pues ya la mayoría me conoce ya saben o conocen de mi trabajo mi nombre es carla del sí desde guatemala y el día de hoy déjenme contarles que legacy nails y su equipo de técnicos y su equipo de camarógrafo de trabajo de bodegas todos 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 estamos nuevamente para que tú te quedes en casa y sigas aprendiendo con nosotros tenemos una nueva programación durante todo el mes de mayo chicas vamos a estar transmitiendo nuevamente pero las clases ya no van a ser tan extensas vamos a tener clases cortas eunice dice si ya te extrañamos mucho también sé ya quiero ir a trabajar de verdad este encierro ya me estaba volviendo casi loca marían dice chanega cortellano que leal dice buenos días alejandra roja dice hola desde chile sainz lily dice hola carlita ok chicas entonces este pues déjenme comentarles que el equipo técnico ha creado una nueva programación para ustedes para que ustedes también sigan aprendiendo y desde su casita estén trabajando y también puedan conocer los distintos y los diferentes productos que tenemos y cada el beneficio de cada uno de ellos de nuestra marca así es que chicas no se lo pueden perder si 16 técnicas están trabajando para ustedes de nueve países distintos y nuestras transmisiones van a estar haciendo todos los días a las diez treinta hora local de guatemala si nueve treinta hora de los ángeles así es que para estar anielca mejía dice que alegre verte gracias anielca entonces chicas ya saben que solamente tienen que como localizar la hora local de su país y a las diez treinta hora local los ángeles vamos a estar transmitiendo nuevamente para ustedes durante todo el mes de mayo chicas tenemos técnicas muy bonitas tenemos demostraciones de producto tenemos lanzamiento de productos nuevos que ustedes van a poder conocer si y vamos a tener ofertas también en algunos casos cuando tengamos los live para para que ustedes puedan aprovechar de los beneficios de nuestros productos recuerden que estamos ubicados en estudio nales carla del cid es calzada aguilar va tres treinta y cuatro calles centro comercial galerías del sur ahora pues ya sabemos que no está abierto pero chicas estamos despachando todos sus pedidos a domicilio eh ustedes pueden solicitarlo con anticipación a nuestro número de whatsapp que es cuarenta y dos treinta y cinco ocho cinco seis seis y vamos a estar teniendo distintas promociones de producto para todas ustedes para que todas obtengan beneficios y eh podamos también programar una una cita me gustaría programar una cita en tu salón donde yo pueda visitarte donde yo pueda asesorarte y donde yo pueda brindarte eh un servicio más personalizado así es que chicas no olviden vamos a comenzar a trabajar el día de hoy dice adriana salazar saludos desde orlando florida si tienen eh ma zariza montiel desde el salvador muchísimas gracias chicas yo quiero pedirles por favor que el día de hoy puedan regalarnos muchos corazoncitos muchos 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 y cuando lleguemos a cien conectadas vamos a comenzar con nuestro diseño únicamente tenemos una hora para hacer el diseño porque una hora chicas porque déjenme comentarles que voy a estar teniendo llamadas directas en vivo por instagram entonces al terminar la transmisión a las once treinta si yo voy a estar conectándome por instagram en la página de legacy nails y vamos a estar dice escobar regina dice te quiero tía hoy mi sobrina favorita me acaba de escribir te amo mi amor entonces vamos a estar transmitiendo en la página de legacy nails de desde instagram haciendo videos eh teniendo una videollamada para que ustedes puedan conectarse por lo menos unos cinco minutitos y podamos tener una comunicación como más personalizada podamos resolver tus dudas podamos apoyarte en relación a productos ok así es que chicas del día de hoy vamos a trabajar con nuestros gel paint 3d entonces los 100 conectadas deuda y ya se desconectó una nos falta una dos entonces grupo vamos a trabajar hoy una técnica muy fácil quiero mostrarles por aquí tengo algunos diseñitos vean estos son diseños con gel paint por favor si se ve bien y si se escucha bien por favor escríbanos si dice rachel dice hola soy de nueva york me gustaría que el live fuera en instagram también ya que ya que tuve que crear un facebook si rachel muchísimas gracias vamos a tomar muy en cuenta tu comentario para poder estar alternando posiblemente las transmisiones de hecho vamos a estar conectadas en instagram después del live inmediatamente nos pasamos a instagram para conectarnos y si tú deseas que yo pueda apoyarte en resolver algunas dudas de uso beneficios o especificaciones de cada producto con muchísimo gusto llamas y nos conectamos directo así es que chicas vamos a estar conectadas solamente 30 minutos así es que por favor aprovechen a contactarnos para resolver sus dudas dice patricia serrano salud desde rama nicaragua muchísimas gracias mis chicas de nicaragua vean entonces como les decía chicas por aquí tengo algunos diseños de flores que he trabajado con gel paint y el día de hoy vamos a estar trabajando un día no llegamos bien no comenzamos hola chicas nuevamente hola hola ok chicas pido una disculpa pero la conexión de internet no sé si es por la hora o por la afluencia de personas o no sé pero se cayó la red de internet y pues ya volvió así es que chicas de igual manera quiero comentarles que el vídeo se va a quedar grabado se va a quedar ahí guardado para que ustedes puedan como poder observarlo y así pueda determinar su diseño mil disculpas chicas las redes de internet se ponen malas creo que esto es un problema a nivel general y pido mil disculpas entonces vamos a comenzar chicas con el diseño ya que nos queda muy poco tiempo voy a pedir de favor que me instalen mi celular para poder grabar así es que chicas no olviden regálenme muchos corazoncitos por favor compartan para que estas transmisiones pueden llegar a otras chicas que como ustedes también están con deseos de aprender y de realizar técnicas distintas fáciles y sobre todo muy rápidas y es que chicas me dio muchísimo gusto saludarles mi nombre es carla del sí y estoy transmitiendo para ustedes desde guatemala por favor gracias chicas entonces vamos a comenzar a trabajar que voy a colocar mi teléfono salud es leslie desde hasta el salvador salude salud es leslie ok chicas entonces vamos a comenzar y por acá pues yo ya tengo una base blanca y una base blanca esta la realicé con esmalte en que esmalte en el semi permanente y tengo los colores que voy a ocupar básicamente son azules y tonos verdes para poder elaborar algunas hojitas ok entonces estén por acá voy a colocar un poco de verde y chicas tengo mi base de esmalte en gel en blanco gracias saluditos salud a las chicas y básicamente les voy a mostrar los pinceles que ocupo siempre para trabajar pintura en gel chicas que son pinceles como muy básicos pero me encantan porque ocupan la función que necesito entonces los pinceles que voy a ocupar son ocupo estos tres que son como unos liner como gorditos y tengo otros tres liner muy muy finitos que son como de mis favoritos para trabajar trazos muy delgaditos entonces acá como pueden observar ya tengo mis colores los colores que voy a ocupar realmente cuando trabajamos del pen chicas es muy poquito producto el que se utiliza voy a colocar una capa de un poquito de base de acá yo ocupo gel base si o pueden ocupar un sellador como brilliant finish y para que lo ocupo este me sirve para hidratar mis pinceles si entonces con esto yo hidrato la cerda de mi pincel para que el resultado sea el que yo necesite en mi aplicación o bien en mi diseño ya mis pinceles están limpios si los limpie con gel cleanser porque son pinceles de gel entonces no los puedo limpiar con brush porque siento que se me ponen como duritos entonces ocupo gel cleanser para limpiarlos bien chicas ya tengo mi base de esmalte en gel si y voy a aplicar una capa de brilliant finish para que porque necesito si necesito proteger el color de mi base con un gel de secado en lámpara si voy a aplicar una capa de brilliant finish y voy a introducir a lámpara por un minuto luego voy a retirar de lámpara y voy a eliminar el brillo del brilliant solamente necesito eliminar el brillo porque necesito que el color esté siempre protegido al eliminar el brillo yo solamente voy a opacar la base pero voy a dejar siempre la protección en el color que necesito porque porque si de repente me equivoco o el diseño no me gusta lo puedo eliminar y mi base siempre va a quedar muy pareja siempre va a quedar intacta el color siempre se va a mantener siempre va a estar protegida la base así es que voy a hacer un poquito de eso se mira bien ahí y voy a limar con mi lima 100 180 sponge entonces voy a limar la base de una manera circular para que mi diseño o mi base no quede con rayas verticales ni horizontales entonces voy a limar de una manera circular como vamos a trabajar gel paint es muy importante que el diseño o que la base quede totalmente mate si quedan espacios brillantes es importante limpiarlos o limarlos muy bien que voy a tomar un wipe y voy a eliminar el residuo de polvo porque chicas recuerden que trabajar gel paint es sumamente delicado con gel cleanser si voy a ocupar con un wipecito y voy a eliminar el polvo totalmente como pueden observar en esta base anteriormente yo ya le había colocado un diseño de stamping si con un tono dorado muy sutil esto es solamente para que en el fondo quede un diseño muy muy suave muy translúcido pero que al aplicar el brillo finish para sellar se logre observar y se note perfectamente bien ok entonces el diseño que voy a trabajar hoy es como tipo acuarela si como tipo acuarela en gel paint entonces voy a iniciar y voy a ocupar con un pincel liner si voy a obtener voy a colocar producto y lo primero que voy a hacer es como un espiral como un espiral coloco para poder obtener esto el pincel recuerden que debe de estar totalmente a 90 grados si para que podamos para que podamos obtener los trazos sumamente delgados ok entonces gracias aquí tengo mis auxiliares que siempre están ahí apoyándome porque más de algo siempre se le olvida a uno y ahora voy a humedecer o voy a hidratar mi pincel un liner que sea como un poquito más grueso chicas cuando ocupo gel paint casi siempre trato de ocupar guantes porque así estoy como limpiando muy bien mis pinceles vean voy a aplicar ligeros toquecitos muy 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 ligeros y voy a estar difuminando este como caracolito que dice como espiral que dice voy a hidratar nuevamente con gel si pueden ocupar brillia o bien pueden ocupar base gel Adriana se las hace nos pregunta si se puede usar gel mate si puedes sellarlo con gel mate el detalle es que igual tendrías que pasar como una limita por la superficie que te quede que te quede como más muy parejita pero si puedes ocuparlo ok entonces aquí estoy difuminando si pueden observar que tenemos que vamos a hacer como una rosa pero para esto voy a necesito tener algunos espacios de mi flor como más anchos que otros vean aquí tengo el primer espiral voy a introducir a lámpara solamente para fijarlo y voy a marcar nuevamente un siguiente trazo dudas chicas si tienen dudas por favor pueden escribirnos y les pido por favor que puedan compartir nuestra publicación para que pueda llegar a más chicas que como ustedes también desde su casita quieren aprender recuerden que también al terminar de acá voy a transmitir o estar en vivo por instagram en la página de legacy nails para que si tienen dudas o quieran trabajar para preguntarme algún tema específico pues con mucho gusto voy a estar en vivo con ustedes durante 30 minutos chicas así es que ya saben estamos a la orden y voy a tomar otro trazo y voy a colocarlo nuevamente ahora justo donde termine de enrollar el primer como espiralito de una manera como envolvente nidia dice saludos desde nicaragua saludos nidia hasta nicaragua gracias por estar compartiendo con nosotros y nuevamente voy a realizar un difuminado como sombreado mi pincel está hidratado con base gel o bien lo pueden utilizar como con brilliant finish saludos hasta costa rica saludos hasta costa rica gracias por estar compartiendo chicas dalia dalia flores dice hola mis hola dalia gusto saludarte ok voy a envolver con un trazo muy delgadito y voy a crear ese efecto de sombreado o de difuminado este diseño va a ser muy rápido chicas porque en realidad las técnicas son más demostrativas para que ustedes puedan conocer nuestros productos este color lo elabore con un celeste y le puse un poquito de negro sí para que pudiera intensificar su tonalidad voy a comenzar ahora o voy a realizar nuevamente otro trazo si de una manera envolvente recuerden que aquí estoy elaborando una rosa voy a elaborar una rosa efecto acuarela y los trazos son sumamente delgados hidrato mi pincel y voy a difuminar de esta manera dice sopía cuánto tiempo cura en lámpara después de realizar aproximadamente 5 segundos es sólo para precurar fabiola dice saludos y gracias por toda su enseñanza gracias fabiola estamos a la orden un abrazo fuerte para ti ok vean como se va formando como se le va dando ese efecto de difuminado si muy sutil recuerden que como estamos trabajando rosas chicas los pétalos van como más anchitos al centro y más delgados hacia los lados no pueden hacer pétalos como totalmente redondos porque entonces no vamos a lograr el volumen o la dimensión de profundidad que le queremos dar a nuestra rosa comentarios saludos chicas si tienen dudas comenten por favor regálenos corazoncitos regálenos like dulce ventura saludos hasta república dominicana dulce gracias por estar compartiendo carolina bendiciones carolina meléndez vean chicas y ahí sólo con esos tres trascos que hemos realizado ya básicamente tenemos la forma de nuestra rosa ahora que es lo que vamos a lograr el volumen verdad vamos a lograr el volumen que queremos y siempre vamos a ir enfocando nuestro trazo el trazo o la parte más gruesa del trazo siempre va a ir en el centro de los pétalos que queremos envolver aquí por ejemplo estoy trabajando de esta manera pongo mi pincel en un porta pinceles chicas porque debo de evitar que mis pinceles caigan al a la hacer vitualla por la pelucita que se puede desprender y pues esto no es de beneficio para mi diseño verdad entonces aquí igual voy a difuminar la parte del centro la voy a trabajar ligeramente con mucho más espesor como más gruesa o más ancha para ir logrando el efecto y la dimensión que queremos trabajar en nuestra rosa si ya llevamos demasiado el color en nuestro pincel chicas pueden limpiarlo hidratándolo con brush y perdón con base gel no limpiando los brush es para limpiarlo pero aquí lo único que queremos lograr es hidratación del pincel y vamos a crear pétalos un poquito más angosto más anchos en la parte del centro vean vean que los movimientos son muy 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 sutiles chicas son movimientos sólo como toquecitos para que se pueda ir logrando el efecto si ustedes consideran que en algún espacio tienen como mucho producto o ya se pasaron y quieren quitarlo pues con el pincel hidratado con gel lo pueden ir limpiando vean acá tenemos este ya puesto en diseño por acá lo voy a procurar cinco segundos a la lámpara es suficiente gracias lourdes gracias lourdes estamos a la orden chicas para mí también es un es un gran placer y de verdad me da muchísimo gusto saber que hay gente que está pendiente de nuestras transmisiones que hay personas que como nosotras emprendedoras que tienen sueños que no se cansan de aprender porque recuerden que lo bien aprendido chicas eso jamás se nos olvida que ya saben que el equipo de legacy va a estar transmitiendo durante todo el mes para que ustedes sigan en casita con nosotros aprendiendo y así chicas voy este trabajando nuevamente voy a trabajar un pétalo más por acá pueden hacer pétalos si ustedes desean como más cortos o bien los pueden hacer como más largos pueden hacerle ciertos movimientos a sus pétalos para que su rosa no se vea sólo como como que fuese un espiral se tiene que ver con movimiento chicas a mí me encantan las flores si se dan cuenta me encantan las flores porque porque tenemos opción o tenemos mucho margen de error a diferencia de cuando trabajamos otro tipo de diseños como por ejemplo las caricaturas o los rostros si requieren muchísima más precisión que cuando trabajamos las flores por eso me encantan las flores y creo que a qué mujer no le gustan las flores verdad yo creo que nunca he escuchado o bien por ahí escuchado un par de mujeres que no les gustan las flores de hecho en mi casa tengo una que no le gustan las flores dice pero bien le gustan salud es mil y rosy reyes gusto saludarte gracias chicas por estar ahí pendientes compartan por favor y también muchísimas gracias por apoyarme en este nuevo proyecto chicas de verdad tengo un equipo de compañeras de compañeras excelentes son unas maravillosas mujeres que siempre están ahí para apoyarnos para compartir su arte aún sobre todas las circunstancias chicas créanme que pues estoy segura que tengo el mejor equipo de trabajo estamos desarrollando muchos proyectos estamos desarrollando productos para ustedes para siempre tratar de innovar y siempre estar siempre estar trabajando en conjunto para ustedes chicas así es que un saludo muy grande a todas mis chicas que están apoyándome no se me queda el nombre de todas ni los países y no quiero equivocarme pero ya todas saben que todas formamos un gran equipo ok chicas entonces acá ya voy formando mi rosa por acá pueden observar que me quedó como un ligero espacio si lo voy a delinear listo voy a delinear ese espacio porque la rosita se debe de ver bien tupida pero se tiene que ver con un efecto muy muy difuminado por eso es que le llamo efecto acuarela carmen rodríguez gracias carmen gracias chicas la verdad es que es un trabajo que también al igual que ustedes chicas también uno va desarrollando conforme lo va practicando muchas veces ustedes se frustran se ponen tristes otras veces se enojan porque no les sale el diseño pero tienen que tener paciencia chicas porque a nosotros no crean que las técnicas de uñas nacimos con todo ese talento buenos hemos ido desarrollando poco a poco nuestras habilidades pero nos ha requerido de mucha práctica no crean que a la primera nos salen todos los diseños algunas veces nos salen a la primera y en la siguiente ya no nos quedan bonitos pero eso no significa que abandonemos por ahí lo que queremos realizar o nuestros proyectos sino que al contrario significa que tenemos que esforzarnos más para conseguir el resultado que deseamos verdad entonces aquí básicamente yo ya tengo mi rosa si voy a hacer un delineado para remarcar o para dar intensidad y movimiento a mi rosa no sé si tienen comentarios por ahí si maricelis dice bella no terminen las clases hasta que acabe esta cuarentena todas son muy profesionales y talentosas gracias araceli gracias maricelis gracias maricelis si maricelis en realidad este trabajamos juntas y mucho en lograr una nueva programación ya está programado todo el mes de mayo para que en conjunto estemos trabajando con ustedes chicas esperamos también que ustedes estén deseosas de aprender en realidad todas las chicas son muy talentosas el equipo de técnicos es muy especial como les repito todas las chicas son extraordinariamente profesionales me encanta trabajar con ellas son un amor todas 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 listo chicas ahorita estoy únicamente como delineando el interior de la rosa para crear mayor profundidad entre cada uno de los pétalos y donde ustedes vean que básicamente como que se pasan pueden ir como limpiando dudas no, Romina nos saluda nos dice hola hola Romina es un gusto saludarte Romina nos indica me indica por acá mi equipo de mi equipo técnico que está aquí tras la cámara que Romina siempre está en todas nuestras transmisiones ya te marcaron Romina de donde eres Romina salúdanos ah eres de República Dominicana te cuento que voy a estar en Instagram en una llamada en vivo al terminar el live vamos a estar conectados por si deseas saludarme me encantaría que pudiéramos conocerte y me encantaría poder conversar contigo si tienes alguna duda algún detallito que desees ahí reforzar vamos a estar a la orden durante 30 minutos chicas vamos a estar en Instagram únicamente por 30 minutos así es que pues ya saben chicas ahí vamos a estar para apoyarles a ustedes estoy redelineando por decirles la rosita para que pueda lograr un efecto como más profundo si vean que quizá a nadie se le hubiese ocurrido hacer rosas azules pero está espectacularmente bendiciones bendiciones también mis chicas de Nicaragua también muchísimas gracias porque siempre están ahí pendientes hoy no se conectó Alfredo no hoy no nos saludó Beauty Supply Nicaragua siempre también un saludo y un abrazo muy fuerte para esa familia especial hasta Nicaragua Carolina Martínez dice saludos desde Honduras saludos Carolina hasta Honduras un fuerte abrazo para ti Mayli Galicia Mayli hola Mayli gracias Mayli Dios te bendiga tu like estuvo súper lindo me encantó me encantó te veías divina ok vean chicas de aquí ya creé o ya di la la profundidad que necesitaba dar en el diseño ya solo me faltan las hojitas chicas esto es sumamente rápido porque estos live en realidad van a ser solamente de una hora chicas así es que las que quieran aprovecharlo chicas todos los días nos vamos a estar conectando a las diez treinta ahora los ángeles en guatemala son las diez y treinta nueve treinta ahora los ángeles en guatemala son las diez y treinta creo que toda centroamérica son las diez treinta Helen Hernández López saludos desde Nicaragua hola Helen es un gusto saludarte ok chicas ahora voy a estar marcando las hojitas en un tono verde si vean es importante siempre aquí vamos a hidratar nuestro pincel ya lo limpie con gel cleanser para eliminar todo el residuo el residuo azul que tengo y voy a tomar un poquito de verde y voy a estar colocando solamente como un puntito y con nuestro pincel hidratado voy a delinear las hojitas para darle cierta profundidad elizabeth cierra saludos desde honduras saludos elizabeth hasta honduras un gusto dice trabaja hermoso gracias dalia estamos a la orden siempre chicas recuerden que todo el mes de mayo el equipo de legacy mail va a estar tramitiendo para ustedes para que ustedes puedan seguir aprendiendo con nosotros a quien le gusta estar aprendiendo sin salir de casa la verdad chicas que bueno pues yo ya me siento un tanto acomodada si hay cosas que me gusta quizá a veces el encierro nos desespera un poquito pero en realidad pues a veces se tienen muchísimos más beneficios estar aprendiendo desde casa a veces hay quienes dicen que no que no es lo mismo que no se logra ver bien etcétera etcétera pero chicas este tenemos mucha comodidad y lo mejor de todo es que podemos estar súper fresh en nuestra casita verdad así es que por acá tengo acá ya elabore las hojitas quiero quitarle un poquito de tono verde a esta orilla que sea como más translúcida la hoja recuerden chicas que al terminar la transmisión acá me voy a conectar por instagram para hacer llamadas en vivo vean los lo verde de las hojitas es muy sutil chicas demasiado sutil voy a necesitar oscurecer un poquito mi verde y saludos ari sam hasta la zona 6 muchísimas gracias ari es un gusto saludarle y saber que está apoyándonos siempre compartiendo nuestras publicaciones y compartiendo nuestra marca saludos hasta el salvador saludos hasta el salvador para ti constanza nos indica que en chile es la una y doce gracias constanza me cuentan que en chile creo que la hora de ahorita es una y doce una y doce una y doce chicas entonces vemos que eh cuantas once doce una son dos horas de diferencia de acá a chile ok ok chicas entonces de acá solamente estoy marcando una ligera profundidad en las hojitas muy 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 sutil esto es como como es un efecto acuarela en realidad no se tiene que marcar tan intenso pero si debemos de dar profundidad vean chicas cuando ustedes vayan a trabajar eh eh efectos en por ejemplo aquí tengo mi mi stitch que me salió medio raro pero me gusta por ser mi primer stitch me encanta aquí por ejemplo tengo la base nude si todo el el boceto lo dibujé y luego lo fondé con blanco puse blanco de igual manera en las bases negras para poder lograr lo intenso del color es importante que siempre la base de gel que vayan a ocupar sea blanca a excepción de cuando trabajemos en blanco verdad si estamos trabajando en blanco pues ahí se va a quedar en blanco leenme en los comentarios por favor si estamos trabajando en blanco se va a quedar en blanco pueden trabajar directamente con el color pero si vamos a trabajar en otro tipo de un otro color de base es importante que la base del diseño primero la realicen de blanco y después comiencen a pintar sobre ella nos indican que en Nueva Jersey es la una y quince a quien nos indica? Rachel Castillo Rachel Castillo gracias en Nueva Jersey nos indican que la hora es una y quince Alfredo 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 ya se había tardado mucho en conectarse de hecho ya le habíamos enviado saluditos saludes a la familia por favor me saluda a su querida esposa y a sus hermosas hijas listo chicas entonces ya tengo por acá lo único que voy a hacer es lograr un delineado muy pero muy sutil en las hojitas Eileen nos saluda desde Pensilvania saludos hasta Pensilvania muchísimas gracias por estar conectada con nosotros vean los trazos que se van a realizar solamente para delinear las hojas son súper delgados y estoy trabajando acá en las hojitas algo que sea sumamente delgado chicas mi pincel ay puedo decirles que tiene como unos dos pelitos estos pinceles me los donaron en Nicaragua y me encantaron me encantaron Dulce Ventura dice es la una y dieciséis en República Dominicana gracias Dulce en República Dominicana chicas es la una con dieciséis casi son dos horas de diferencia entre los países que se han comunicado con nosotros Navarrete Ani saludos desde Nicaragua saludos Ani hasta Nicaragua listo grupo voy a introducir a lámpara quienes están por ahí por favor regálenos corazoncitos regálenos muchos likes compartan Tania Tania Lara dice y si trabajo en cualquier otro color de base que no sea blanca o negra si este como se llama Tania si trabajas en base no tienes que hacer el primero el diseño en blanco si trabajas en base negra primero tienes que hacer el boceto en blanco gel paint blanco para luego ir agregando los colores solamente si trabajas en base blanca puedes diseñar directamente con el color que vas a ocupar Belved López dice Carlita en sus manos todo se ve muy fácil jajaja no Belved es cuestión de práctica únicamente además que esto es como muy básico chicas vean ya coloqué ya hice mi diseño si recuerden que les comentamos al inicio que los diseños van a ser sumamente fáciles van a ser diseños de salón por el tiempo ahora únicamente vamos a transmitir una hora y luego vamos a estar compartiendo con ustedes llamadas en vivo desde instagram para que pues podamos conectarnos y podamos interactuar si tienen dudas de producto si tienen aplicación dudas de aplicación de algún producto o para que puede servir algún producto chicas vamos a estar transmitiendo desde instagram ya solamente me quedan 10 minutos dentro de 10 minutos voy a estar conectada en instagram en vivo para quienes pues deseen consultarme algo sobre algún producto sobre algún diseño en especial con gusto chicas voy a estar allí transmitiendo para ustedes desde instagram rocío fonseca dice gracias a la marca y a sus técnicas por la paciencia que dios les bendiga a todas y desearles un feliz día del trabajador desde quito ecuador gracias rocío fonseca por tus saludos en verdad nos esos comentarios chicas de verdad a uno lo motivan un montón a no quedarse sin avanzar en serio chicas nosotros las técnicas siempre estamos tratando de prepararnos e innovar para ustedes siempre voy a hacer un enmarcado en un tono dorado para terminar mi diseño y pues que el dorado quede como marco así muy muy sutil debe de ser sumamente delgado esta fue una técnica de gel paint como efecto acuarela chicas si se dan cuenta los gel paint no solo sirven para para micro pintura esto es un efecto distinto es como una técnica acuarela logramos como la profundidad de la rosa que queríamos trabajar el diseño es muy pequeño creo que me cabe en mi dedo índice es un diseño de salón que podemos ocupar en esta temporada pues que estamos como que trabajando mucho en casa también recuerden que pues en casa no sé por qué nunca paramos más si tenemos hijos que comen mucho verdad ustedes saben que salen muchos trastes y hay que estar lava y lava y lava yo en realidad no me he puesto uñas desde que empecé desde que me quedé en mi casa tengo unas pequeñitas que ya me van creciendo y pues hoy decidí utilizar guantes porque cuando trabajo gel paint chicas siempre ocupo guantes porque a veces necesito como limpiar mis pinceles y pues se me hace súper fácil limpiarlos en el guante de nitrilo si me gustan mucho los guantes de nitrilo siento que la facilidad para limpiar el pincel incluso para one stroke es mucho mejor son como más como más livianos como más finitos listo acá solamente delineé todo el contorno con gel paint dorado nos preguntan cómo nos encontramos en nuestra estamos chicas estamos como estudio Nails Carla del Cid pero el día de hoy vamos a estar transmitiendo por la página de legacy nails directamente vamos a estar accediendo hasta la página de legacy nails pueden encontrarnos como legacy nails en la página oficial y la página de guatemala como legacy nails guatemala y también estamos como estudio Nails Carla del Cid por favor regálenos un like en nuestro perfil de facebook ya no podemos aceptar solicitudes chicas pero pueden seguirme por Instagram y también pueden seguirnos por medio de nuestra página nada más lean like y ahí vamos a aparecer ya como amigos ya van a comenzar a seguirnos así es que chicas voy a dejar por acá quienes quieran tomarle por ahí una capturita a la pantalla los diseños que estos los realicé hace un par de noches en realidad ya mi cuerpo perdió el reloj biológico perdió la hora entonces a veces duermo de día y trabajo de noche y este es el diseño que elaboramos el día de hoy chicas espero que haya sido de su agrado pues si se dan cuenta por debajo en la fotografía les voy a enviar que en esta parte de abajo el fondo tiene un stamping como dorado que fue el que decidí delinear para crear un detalle muy sutil y al mismo tiempo una técnica distinta como un efecto acuarela así es que mis chicas bellas muchísimas gracias quienes quieran preguntarme o compartir algo inmediatamente voy a estar conectándome a la página de Instagram para que podamos hacer llamadas en vivo ¿les parece? así es que chicas mil gracias por todas las que compartieron por todas las que estuvieron conectadas mi nombre es Carla del Cid y estoy compartiendo para ustedes desde Guatemala soy técnica educadora global de la marca Legacy Nails y recuerden chicas que Legacy Nails y su equipo de trabajo siempre está trabajando para ti para que tú desde casa pues puedas estar aprendiendo y puedas estar compartiendo con nosotros así es que esto fue un gusto el like va a quedar ahí guardado chicas para quienes no terminaron por favor termínenlo y si pueden etiquetarnos sus diseños pues para mí sería un gran placer poder compartirlos en mis redes sociales así es que chicas las veo en Instagram voy a darle vuelta a mi celular para despedirme listo ok mis chicas entonces Lou de la Cruz dice los amo que Dios bendiga a cada uno de ustedes de Legacy Nails amén amén Lou y Noguera dice saludos desde Nicaragua Yolanda sola hola usaste gel si Yolanda usamos gel paint en color azul y verde así es que chicas muchísimas gracias si pueden que manda ah Romina Romina gracias hola Romina mucho gusto saludarte para hasta Puerto Rico no Puerto Rico siempre estás conectada con nosotros así es que chicas mil gracias para mí fue un verdadero placer compartir con ustedes y como les repito todo el mes de mayo vamos a estar compartiendo con ustedes para que tú desde casa puedas seguir aprendiendo y acompañándonos en todas nuestras transmisiones así es que chicas no se les olvide voy para Instagram quien es como eh listo voy a estar ahorita conectándome para tener llamadas en vivo por Instagram en la página de Legacy Nails pueden seguirnos también como Legacy Nails Guatemala o como Studio Nails Carla del Cid así es que mil gracias mis chicas lindas para mí fue un gran honor compartir con ustedes nuevamente las veo en Instagram bye no 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 Gracias.